activa la cinta transportadora a poder pasar por aquí no supongo vale vamos a activarla recuperación y almacenamiento de la excavación 9 la excavación sigue siendo el centro de las operaciones de la misión los artefactos recuperados son de un valor incalculable el equipo hícaro informa de una preservación sin precedentes de las piezas cuya adaptación de carbono se remonta a más de 30.000 años de antigüedad es difícil mantenerlo en secreto pero no se han otorgado autorizaciones para el equipo invictus objetos guardados por fecha peso y prioridad relieve de genis pestal de genis estudia de serpiente cono de fertilidad o sea que había una civilización aquí en marte y han encontrado en una excavación reliquias no de esa civilización de serpiente figura de serpiente bastón de serpiente de aislodoro chino fuentes de agua donde las excavaciones geotérmicas han descubierto una veta de hielo preservada bajo la excavación se han desviado los recursos las operaciones en el exterior continúan a prioridad reducida ulysis patera biblis patera coño es el apellido patera cojones de muestra no sé qué vale se han analizado la muestra de asalto de las zonas a 16 a 27 se han encontrado moléculas orgánicas no hay fosilización es una excavación prometedora se han analizado las muestras de asalto no sé qué no hay rastro de microbios fosilizado rastro no hay rastro hemos encontrado microbios fosilizados informe de formación de cristales cianobacteria tenemos pruebas de vida microbiana en marte acción recomendada esperar para debiar el equipo de invictus tras prestar apoyo a la tripulación de la cirano debía el trabajo de la excavación según la actualización de control han encontrado vida en microbiana en marte pero después la civilización esa o sea todas esas cosas que había en esa civil más que vida microbiana había una civilización o algo así no se han encontrado se han encontrado esos objetos no supongo yo vamos sé este no está activo es míralo este no es ir a la cabeza tú eres de martes bombillas joder tío tenemos aquí en el chat a un marciano increíble la verdad hostia liada pero sólo sale este no hola estoy aquí ahora la puerta el compañero me abre la puerta no te va a dormir son algas a vale me han encontrado algas en martes y que esto que lo que ve la cámara lo puedo hackear vale coño vale tengo un 7 y estos números son negativos lo tengo que dejar en un 2 ok vale puedo hacerlo bien así que venga de aquí o de abajo vale tengo que quitar 5 1 2 si sería no sí y así no está no vale perfecto es que coño hostia que se activa las cámaras está ahora el mal que se ha roto de esta si no me pilla el robot ese raro chungo para dónde mando yo esta 10 abajo mirando pojo que no puedo pasar por ahí si paso por aquí me ve no no me ve de puta madre haya se ha movido esto perfecto perfectísimo yo sé matemática mejor que tú vamos vamos jajaja ni que fuese técnico en instalaciones de telecomunicaciones a que sí tío a que lo parezco si busca espirulina sale un montón de complementos nutritivos y tal de ello vale tío pues lo busco ahora pumilla coño me pegue no me pegue me pegue fuertame 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 hijo de puta pero pégale un pégale pero pégale reviéntalo pero tío que no puedo moverme hijo de la de la puta me cago en tus muertos no puedo moverme cabrón a ver cuidadito con el capullo este hay que desviarlo para allá ahora pero quería mirar esto para que tenía esto tío vale desactivamos la seguridad vale perfecto un mensaje de manticor este mensaje se muestra en caso de que se produzca un fallo catastrófico del sistema y en el caso de una entidad trans dimensional desconocida ataque estas instalaciones trans dimensional que cojones está leyendo esto implica que se han activado la medida de alta seguridad todas las puertas están cerradas y los materiales sensibles están protegidos de posibles explosiones esta seguridad adicional responde a un intento proteger toda la información sensible y evitar que sea obtenida además de protegerla de ti es importante recordar que los modelos de androides bípedos avanzados ntk 13 están diseñados para tareas de excavación y transporte su capacidad hidráulica interna está preparada para moverse transportando cargas superiores a los mil kilos androides strongman cuidado aunque se trata de una afaña sin igual de la ingeniería durante una amenaza de nivel 4 su función lógica principal será anulada y no dudan en recurrir a la fuerza letal en ese caso y para evitar lesiones o muertes se recomienda acudir al refugio aprobado por manticor más cercano en estos momentos hay cero refugios en la zona genial una maravilla que gran variedad no tenemos de refugio alerta de seguridad aviso protocolo de seguridad nivel 4 todo el personal tiene acceso restringido atajos detectado protocolo de emergencia iniciado presos de contención activado preciso anular la consola del supervisor la anulamos por aquí está anulado anulado perfectamente estupendo este es el hijo de puta que nos mató antes este cabronazo este cabronazo era este es el laboratorio de volkova gasolina de fertilizante proyecto arvormor diario 1 empieza con el adn de rizofora la idea es conseguir décadas de crecimiento de raíces de manglar en cuestión de días o incluso de horas así como la posibilidad de controlar sus patrones de este modo se podría generar una red de raíces que podrían proteger por ejemplo la costa de las inclemencias de las olas y las tormentas hoy voy a mezclar por primera vez rizofora con patógenos c primera vez que sonríe mucho tiempo el calor de la ilusión me arde en las mejillas de ero 3 ha conseguido acceso al equipo de verdad los progresos aumentaron exponencialmente luego que es un mal necesario tener que reducir mis excursiones al mínimo para mantener el secretismo la doctora van buren sigue ayudándome en el invernadero puede que sospeche de mi repentino interés en desarrollar fórmulas al crecimiento de las plantas pero de momento parece preocuparse sobre todo de protocolos de seguridad entonces nos ofrece infinidad de posibilidades creo que es la clave para llegar a un punto en el que podamos intercambiar las consecuencias de células eucariotas bacterias por las células de eucariotas plantas y animales que podamos hacerlo con la misma facilidad que si trabajásemos con un telar medida que rizofora se alimenta el patógeno c crece con mayor facilidad reconozco que la terminología podría ser adecuada pero se entiende sus movimientos son menos erráticos respira lentamente y con calma las raíces se expanden a un ritmo constante las hojas se extienden y flexiona las reacciones a pulsos magnéticos son menos violentas y la metamorfosis es fascinante o sea que están intentando combinar no como las células de una planta con la de un animal las procariotas con las eucariotas y por eso salía el bicho ese con los tentáculos que era como un bicho un animal no pero como con plantas por el cuerpo los tentáculos y el rollo no de los 7 hoy moví la mano que tiene el brazo para alcanzar un instrumento que estaba fuera de mi alcance no sé por qué no había ningún protocolo o impulso científico para ello voy a que fuese por la ausencia de sueño cogí un diodo láser que estaba metro y medio con la misma facilidad que si lo tuviese en el bolsillo de atrás pero no fue mi mano la que agarró el instrumento sino el patógeno c dos finos arcillos se extiende desde el brote de valeriana para hacerse curvar un solamente y se extendieron por el aire para depositar el diodo en mi mano y luego retirarse la valeriana es capaz de extenderse a esa velocidad alteró su estructura básica para generar una especie de vid que quedó colgando sobre la mesa cuando los arcillos retrocedieron hasta su posición original volver a probar este experimento mañana cuando haya descansado no me gusta jugar con mis sentimientos y me planteo si no habré soñado todo este suceso una planta de valeriana cogió el instrumento y se lo dio toma para ti es una planta tiene una maceta ahí al lado o de rocicula rama te coges el mando de la tele y te lo vas diario 11 el patógeno fe ha vuelto más fuerte a los ratones infectados los especímenes iluminados vuelve a manglar buscan alimento con voracidad formas son sorprendentemente similares y menos caóticas las demás tuberancias se extienden desde la boca mientras que los ligamentos se contorsionan bajo la piel cuando se ponen sus dos patas lo estoy creando yo me recuerdan a girasoles con dientes que parecen semillas y pétados marchitando ansían mi afecto y reclaman mi atención como si fuesen niños si fuesen mascotas creo que gruñeron cuando lucas me besó le dije que no volviese a hacer antes los niños pero acaso no son mis hijos acaso no son todos ellos mis hijos la rizotora la valeriana solanum licopersicum amofilia brevioliculata musculus madre mía tú qué nombre todas ellas comparten mi sangre todas ellas me absorbieron el sudor de la punta de los dedos le digo cómo crecer y ellos se expanden hacia el infinito la conexión es innegable se siente madre siente madre de unas plantas cuidado se me están experimentando con ratones infectados con el patógeno c que tiene como parte de planta no los ratones no quiero 14 traición el patógeno c me ha hablado hoy no con palabras sino que lo sentí mientras avanzaba por las paredes de arcos mientras se colaba por las grietas entre las juntas yo podría sobregar el metal en la lengua le dije que se detuviese y me obedeció pero pacientemente a que bajase en el ascensor y ya estaba entusiasmada de verme quería mostrarme algo un monitor de ordenador parpadeo y vi al doctor bamburen de pie sobre las flores del manglar estaba inyectando un suero mi cuerpo se estremeció y el patógeno c tembló como puede traicionarnos de esa forma lo vas a pagar o sea que está también ella fusiona con el patógeno estaba colando entre las juntas el patógeno sea la planta no y mientras se colaba ella podía saborear el metal en la lengua está como vinculado en el patógeno es por así acabó no era 18 la rizofora crece rapidísimo mi hija tenía mucha hambre hoy no se conformó con su dosis de sangre y de son afilado y me desgarra la carne del pecho alimente durante una hora me siento como flotando o sea que su hija se refiere a la puta planta de mierda de ellos la madre que la parió la madre que la parió estaba loquísima no proyecto tomó toda una decisión siendo porque he dudado tanto porque les permití controlarme escaparé de esta prisión ahora si quiere contenerme lucas destruye a mis hijos los propios muros me traiciona reduciéndose para entorpecer mi trabajo este frágil cuerpo humano me traiciona estoy agotada los músculos me duelen y se me retuerce los sistemas circulatorios y nerviosos me palpitan esto como mi corazón se acelera mis plantas sienten las vibraciones vibraciones que recorren vectores que nuestros débiles el sentido aún no han descubierto y si no me llama ya ha empezado que la mano a mi hijo y la oscuridad me envolvió la muñeca el patógeno c se coló en mi sistema y me habla con tonos me dice que acuda al manglar para poder abrazarme junto superaremos todas las complicaciones nuestra obra será gloriosa vaya putísima colgada la cabeza tiene una rana una ranita cuidado con 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 de gusano le habla con tonos de un móvil nokia 33 10 un buen ladrillo tremendo ladrillo nadie se da cuenta de que está malita ni hace nada está poseída por la por el patógeno c y maldito está poseída por por una puta planta comunicaciones recientes ahora mismo tenemos trabajo que hacer pero cuento siete cadáveres de clan cuando volvamos a casa porque volveremos a casa no descansaré hasta que le meta un balazo en la cabeza todos los responsables de esto se han estado trabajando en ello no hablaba en serio antes verdad el encuentro por aquí se hemos llegado hasta la puerta desde luego no es de orochi parece antigua pero han estado aquí el equipo cerca de la base y hay un extraño artefacto sobre un pedestal se encontraron el modo de entrar seguro que está grabado venga vamos esto no puede ser real si tenía razón volkova lo sabía de clan si no tiene varios niveles todo un complejo me parece increíble que tuviésemos todo esto bajo nuestros pies sabía que lo que estaba haciendo volkova era peligroso de cojones pero le dio igual a ella también le daba igual está viendo esta mierda voy a bajar he pasado por ahí ciertos de veces que le han ido a un ascensor para todo esto lo hemos hablado ya vale vale todo esto es lo que hemos hablado en lo último pero lo de arriba de la puerta una puerta antigua que se refiere una puerta antigua ese era sein hablando con con de clan en la última conversación que tuvimos con él mira aquí hay algo eh nivel x qué coño el putísimo presidente de orochi eh cuidado eh me la llevo ve a ícaro bueno vale este es el ordenador del presidente de orochi cuidado eh excavación o registro de las excavaciones exteriores 7 las excavaciones continúan aunque los progresos se han visto autorizados por la escasez de equipos de excavación de programas de funcionamiento de los droides control actualizado un aumento de droides de la serie n de K13 tomaba nota de las unidades dañadas pero estas se han quedado por el camino a medida que necesitamos seguir avanzando el objetivo actual es descubrir el origen de una anomalía energética centralizada se ha vivido un incidente recientemente durante el mapeado con iza rojo había un androide con marcas de dientes tazas de un material de carbono y saliva que la peco un bocado una inspección visual inicial nos muestra una gran entrada con grabados los cuales sugieren el uso combinado de herramientas de mano y mecánicas los bajos relieves están tallados directamente en los depósitos naturales de heneis y olivino del acantilado donde cada una de las columnas y pedestales muestran detallados frisos con frases repetidas una y otra vez en lo que parece ser una estatua lingüística tridimensional M90 Badger 2 fue enviado para provocar un hundimiento cerca de la entrada los rayos X revelan varios túneles laterales y entradas que deberían permitir acceder a niveles inferiores ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué has encontrado? El arte ¿Artefacto marciano? Los escáneres del artefacto marciano revelan que el dispositivo y el mecanismo de la puerta de piedra comparten una señal electromagnética teniendo en cuenta dicha conexión accedí por control remoto para intentar descubrir una conexión inalámbrica primero lo intenté con un pulso electromagnético luego con una frecuencia sónica más básica el artefacto se activa con una frecuencia alta sostenida de 31 kiloherzios como sospechaba el artefacto no era más que un dispositivo en el que introducir la contraseña que abría la puerta escribí un algoritmo sencillo de fuerza bruta que permite acceder a la puerta marciana la puerta se abrió pasado 12,32 minutos vale, el artefacto se refiere a la puerta desactivamos el cierre de seguridad será situación sexual por los árboles a sentir atracción hacia las plantas la dendrofilia me había escuchado eso en mi vida que coño lo vea, ¿no? mira, mira, mira está eso petado de de los robots eso, eh vale, ahí arriba estoy yo me marca aquí un mueble de servidores Cerberus a ver, ¿qué es esto? sí, sí, lo que tú digas ¿qué he hecho? no sé qué he hecho ve, ahí, claro, ok tenemos que ir a lo mejor al ascensor de nuevo, ¿no? me cago en tu muerto te va a encender ahora, cabrón te va a encender ahora, ¿o qué? no puedo moverlo en serio vale, pues a tope genial genial tenía uno al ladito de puta madre tío, no puedo no puedo moverme me da la opción o sea, me da la opción de correr, pero nada más levantarme me pilla otra vez o sea, no tiene sentido por eso que me mate de una, ¿no? cojones aquí había un bicho de estos había, tengo aquí uno tengo aquí uno pegado pero aquí no tengo ninguno, ¿no? yo voy a tirar para acá yo voy a tirar para acá para acá si puedo ir para acá si puedo ir por aquí también puedo ir vale, estoy ahora en la parte de abajo aquí que va de qué, ¿con sigilo o qué? para que no me pillen los bichos estos que los androides estos aquí puedo ir controlando las cámaras ahí viene uno, ahí viene uno cuidado, ¿eh? coño, que tengo ahí otro al lado hola ¿te vas? hasta luego no puedo ir por aquí obviamente obviamente había que había que controlar la cámara dar a la vuelta que viene, que viene, que viene, que viene, que viene no, mierda, que por ahí no hay salida joder, mierda corre porque está cieguísimo el bicho, ¿sabes? el bicho tiene como una especie también de visión, como de de escáner se da la vuelta aquí ahora muy bien yo tiro por aquí tranquilamente y tengo uno en la espalda por la cara por la cara tengo uno en la espalda tengo uno en la espalda por la puta cara en fin por aquí no era, tío, era por aquí ¿a qué pasa por aquí? no, tío por aquí en medio, ah, sí, mira tiene pinta de que es por aquí, eh por aquí, por aquí, eh, ¿no? o no sí, sí tiene pinta, tiene pinta vale, punto de control, perfecto me han reventado la puerta esta, eh ostia, la cumeada, la cumeada vaya, me han cumeado toda la cara, tío madre madre mía coño coño, tienen aquí la barra tira aquí todo mal ¿qué coño? pues, tío así no se puede tratar el material de gimnasio, eh no, 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 no coño, mira, el esto del del Tony Stark, ¿no? del Iron Man lo del pecho, eh, lo del pecho por aquí puedo pasar no, 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 ah, tengo que escanear eso ¿qué? coño coño el bicho ah, ahora sí puedes hacer esto, ¿no? ah, bueno, claro, porque a lo mejor el bicho me lo ha abierto un poquito más con la con la patita, ¿no? con el brazaco, ¿no? eso, un electric man de eso eso no se puede usar ¿qué coño? ¿qué coño? esto que son cámaras de seguridad o qué coño son estos pero si parecen pelis de terror, tío ah, coño, mira, estas cosas de aquí las personas esas ahí como volando vimos una foto en la dimensión esa rara en la que salían como unas personas así volando al lado de de la nave o yo que sé qué mierda bueno, aquí hay más tentáculos trae un ojo con una capucha bueno, un poco extraño todo hostia, que me... bueno, me ha orientado yo la cámara para mí genial genial maravilloso soy listísimo aquí me... uuuh, aquí me aquí me... me comean aquí me comean y esta sala la de web no sé, hombre, pero seguro que no me quedaría con mucho tiempo para descubrir ya puedes usar la consola del acceso principal para acceder al nivel ícaro de la base probador alfa, no volverá a pasar, semper serpus control, seré yo personalmente quien lleve a cabo esa evaluación y seré yo personalmente quien determine si merece la pena seguir adelante con el proyecto de ícaro tras la visita que haré dentro de dos días, será entonces cuando pueda comentarme su postura, si lo avance de cintia Neweger en matemáticas cuánticas el grupo Orochi así como ícaro sufrirían un retraso de 10 años a nivel de desarrollo debido a los recientes acontecimientos será preciso reevaluar el interrogatorio de la doctora Neweger, agradezco su ayuda en este aspecto, osea cintia nuestra madre era doctora de Orochi en matemáticas cuánticas, proyecto ícaro, gracias señor Chandra, era la información que solicitaba, si lo solicitaba también tenemos disponibles grabaciones de vídeos sin editar los servidores de Argus almacenan tu información más importante a mundos de distancia, de esa forma tanto tu negocio como tú podéis centraros en las cosas más importantes, seguridad, tranquilidad Argus, todos los ojos están puestos en ti, pero de que va el proyecto de ícaro, de donde estoy, está cómoda doctora Neweger, me voy a ir y llamar a la policía, no pueden retenerme aquí, Orochi ha expresado un profundo interés en sus investigaciones, cada vez que publica un nuevo libro su conocimiento llega a un público cada vez más amplio, semejante temeridad es preocupante, algunas preguntas no deben tener nunca respuesta, osea que cintia estaba investigando algo y publicaba libros y como que la secuestraron ¿no? los de Orochi y la obligaron a trabajar para ella o algo, no me he encontrado esas teorías, como sobre la existencia de la grieta dimensional, profesora de matemática cuántica, ha encontrado algún artefacto, un libro, un conducto a Garza que nos está ocultando, no sé de que me hablo, no tengo nada, no puede rechazarnos, cintia, los vecinos se están dando cuenta, entendemos que sea su trabajo pero piénselo, una madre con un comportamiento errático y peligroso, episodio disociativo, alucinaciones auditivas, aislamiento, no nos gustaría tener que informar a las autoridades de algo que haría que le quitesen a su hijo, osea que tenían alucinaciones la madre de Shane y la amenazaron con quitarle a su hijo y la obligaron a trabajar para ello, he tenido tiempo para pensárselo, espero que haya pensado en lo que, agente Chandler, como sabe de mi, como que sabe mi nombre, Denise Chandler, su color favorito es el azul, está casado con Delilah y tiene una hija llamada Hazel, pronto sabrá que Hazel se ha caído hoy y se ha hecho bastante daño, ostia que esta tía que ha viajado en el tiempo o que, luego se curan aunque no siempre y empieza a hablar en un idioma raro, como el que nos hablaron en esa dimensión a la que fuimos, no, pero es que una ocasión, Denise, la escribí en tu sombra con la lengua, no vendrás nunca más a verme, pero con dificultad se ahoga, ha quedado claro Denise, si descubro que ahora os chido tú, volvéis a acercaros a mi familia, tu mujer y tu hija sufrirán cosas que te van a sudar sangre, y ahora abre la puerta, como, pero como sabe su nombre, ha soltado como una especie de conjuro, la madre de este tío que era una bruja o que, que coño, hemos abierto una puerta, he ido por aquí esto que coño es tío, madre mía para allá no, para allá, abajo, para abajo, abajo, ahí vale, aquí hay un ascensor hay que, hay Icaro, ¿no? vamos a ver de qué trata el proyecto Icaro o sea, la voz misteriosa que estamos escuchando siempre será nuestra madre como una especie de bruja esto es una mezcla muy rara de cosas, eh ostia, se fue a la mierda la comunicación se fue a la mierda la comunicación, eh es que es una mezcla un poco extraña, ¿no? o sea, estamos aquí en, en, en Marte que venimos aquí a, a, a investigar cosas de las plantas han hecho un experimento con una planta se han vuelto luego con la planta y nuestra madre es una bruja esto está un poco raro, eh no se abre ya esto, ¿no? no coño tremendo submarino mira, ahí como figuritas, ¿no? estas tubillas ahí raras, ¿no? serán las, las, esto, las, las cosas que encontraron que encontraron en la excavación complejo Icaro quiero tener a la planta, ¿no? ¿qué dices tú ahora? madre mía quita, 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 quita busco un centro de mando ahora que hay por aquí bueno, bueno, que me está persiguiendo ¿qué coño? ¿qué cojones? me ha salido aquí un látigo ahí raro de, de la mierda esa, ¿eh? cuidado que viene, que viene, cuidado que viene, eh cuidado que viene, mira, mira me pega, eh me pega el latigazo, ¿eh? vale, aquí no se puede entrar mierda me voy centro de mando hemos tenido los documentos solicitados y los hemos introducido en esta consola para su revisión los archivos incluyen con todo lujo de detalle las posibilidades de manipular el equipo de Invictus es preciso añadir medidas de vigilancia adicionales estamos preparados para hacerlo esperamos que su visita sea placentera el equipo de Invictus somos nosotros, ¿no? todo el equipo nuestro, ¿no? aquí está todo el equipo aquí está la doctora Vagina nosotros Josephine Wilco el Declan y el Lucas es que nos cuentan un poquito de cada uno, ¿no? tiene un trauma infantil miedo al abandono y ansiedad social también que igual hay algo importante aquí, ¿no? vale, así que nos cuenta algo de Lucas, ¿no? orden de alejamiento tenía Lucas, ¿eh? y violó la orden de alejamiento se ve que el Lucas no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? ¿qué? ¿no vean? ¿cómo han puesto el bate? ellos con la diarrea, ¿eh? madre mía, mira no vean, tío de verdad, he hecho miran todo el bate de mierda y no lo limpian, ¿eh? si es que qué poquito vergüenza, ¿no? aquí hay más plantas de estas con tentáculos, ¿eh? vale, por aquí, por aquí, por aquí ah, pero esto está abierto ah, que está abierto pensaba que había un cristal, tío es que parece que había un cristal, macho parece que había un cristal ahí, a ver un bebé fusionado con una planta, tío qué cojones, tío qué hace tú qué hace tú, niño? ¿la han muerto? no está muerto, que no ah, vos sí vale, punto de control alcanzado no veo tú las raíces cuida, 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 cuida cuida, cuida qué coño, tío hay que encontrar el código de la puerta hostia, qué coño es esto están creando ahí seres, ¿no? experimentando con humanos no hay que ser protocolo de contingencia protocolo de contingencia proyecto de caro tiene la utilización para activar un plan de contingencia en caso de circunstancias imprevisibles que puedan poner en peligro a la repulación de la Invictus realizará una réplica del individuo y se conservará hasta que se produzca una violación grave entre las violaciones graves de la política de la compañía se incluyen las siguientes remisiones no autorizadas de información sobre las operaciones ahora fuente externa independientemente del contenido de dicha información amenazar verbalmente con controlar o sabotear los objetivos de la misión o el equipo de la compañía homicidio ser testigo de un homicidio sufrir una lesión letal o incapacitante ser testigo de la recuperación o liberación de un sujeto clonado revise la directriz de la unidad antes de recuperar o liberar a un individuo clonado la discreción es fundamental si no se exigen las directrices protocolarias se procederá a una determinación inmediata tienen aquí clones de todos los miembros de la Invictus clonación completada con éxito el tejido orgánico no da muestra de deterioro a pesar del proceso de envejecimiento avanzado se ha completado la implementación de memoria mediante escaneos cerebrales nocturnos hostia que nos escanean la mente mientras dormimos vale por eso las pesadillas que teníamos al principio del juego que nos decían los demás miembros de la tripulación que tenían las mismas que nosotros por eso era puede ser aquí están todos bueno que no se le ve ni la cara pero bueno se supone que este es Declan se supone que este es Lucas esta es la doctora vagina se supone que este soy yo una polla ¿sabes? pero si es calvo pero si es calvo no tiene cara podrían haber puesto ahí el modelo del personaje y ya está ¿no? han puesto un modelo ahí raro he puesto una silueta ahí ya está que coño tío ¿son fetos o qué? como fetos ¿no? o sea esto es la clonación ¿no? son clones lo clonan aquí y ya luego lo pasan a los a los tanques esos grandes ¿no? para el proceso de envejecimiento acelerado no veáis no veáis